Hola a todos, Los Sentidos del Sur visita San Miguel de Abona. En este recorrido que hemos hecho por toda la comarca sur de Tenerife y en este nuestro último programa de la temporada, visitamos la Casa del Capitán, un bellísimo museo que data del siglo XIX y que el Ayuntamiento de San Miguel de Abona adquiere en 1998 para convertirlo en lo que hoy es una realidad. Estas paredes albergan diferentes salas, museos para que tú vengas a descubrir nuestra historia, nuestros vinos, para que vengas a descubrir nuestra artesanía. No sé dónde nos va a llevar esta carreta en el día de hoy, pero espero que nos lleve a un programa donde te sientas informado, pero muy entretenido, a mi derecha, el lagar. Por aquí comenzaremos y entrevistaremos en primer lugar al alcalde de este municipio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, y los sentidos del sur visita San Miguel de Abona en un entorno impresionante con este lagar de fondo y acompañados en este caso del alcalde de este municipio. Un millón de gracias, señor alcalde, por permitirnos que las cámaras de Canal 10 lleguen hasta su casa y podamos entregar toda la información que tiene para su pueblo y así lo pueda ver también toda la comarca sur de Tenerife. Muy buenos días. Buenos días. El agradecimiento tiene que ser nuestro, porque las cámaras de Canal 10 están en San Miguel hoy, en este lugar están en emblemático del casco de San Miguel, dentro del BIC de San Miguel, en el Museo de Casa Capitán, creo que es una casa realmente emblemática, que nos muestra lo que fue, digamos, San Miguel, nuestra historia, nuestras tradiciones y creo que el lugar para hacer este programa es el ideal y que nos da un sentido de cómo somos los amiguereros, cuidadosos con nuestro entorno o así lo pretendemos ser, que nos gusta cultivar nuestras tradiciones y recordar que antaño vivíamos sobre todo de la agricultura, afortunadamente o no, a día de hoy no es así, pero antiguamente sí vivíamos de la agricultura y nuestra es la casa que nos encontramos hoy. Bueno, don Arturo González Hernández es el alcalde del municipio de San Miguel de Abona y yo no sé si él, yo sé que está orgulloso porque sus palabras así lo demuestran, pero yo no sé si usted ha pisado uva en este o en algún otro lagar. Bueno, en este concretamente no, pero sí que he pisado mucha uva, afortunadamente, aparte de que mi profesión, aparte de político, también soy ingeniero agrícola y estoy ligado a este ramo y la verdad es que me gusta el mundo de la piscicultura y me gusta escallar también en un lagar, pero con los pies. ¿Cómo lo hacíamos? Eso lo hacíamos con mis abuelos y lo sigo haciendo actualmente, aunque de alguna manera más mecanizada, no es una agricultura de grandes dimensiones, pero sí de manera tradicional y de manera familiar. Hasta yo me he quitado los zapatos y me he subido a uno a pisar la uva. Esas son las cosas que uno añora con el tiempo, ¿no? Que ahora pues estamos dedicados más a la informática, a las redes sociales, a los teléfonos móviles y ahora pues antes era otra cosa. Sí, las tecnologías han cambiado. Pero bueno, los tiempos cambian, ¿no? Pero el que quiera ver esa cultura puede acercarse hasta esta casa-museo, que por cierto creo data del siglo XIX. Sí, sí, del siglo XIX ya, por lo que esta casa ha sufrido una serie de reconstrucciones porque en su día se tuvo un incendio y se reconstruyó por parte del ayuntamiento con una aportación importante del Cabildo de hace ya unos 12 años. Y es un orgullo esta casa, ¿verdad? Que en la comarca de Chasna, en nuestra comarca de Abona, pues encontrar una casa de este tipo es difícil y nosotros estamos orgullosos de haberla mantenido y de poderla enseñar porque, como decía antes, está dentro del casco histórico de San Miguel que está declarado bien de interés cultural. Presumimos de que nuestro casco, por lo menos a la calle de la iglesia y aledaño, es un atractivo turístico y una cosa que podemos mostrar no solo de nuestra costa, de nuestra evolución que hemos tenido, nuestro desarrollo importante en los últimos años, sino lo que han sido nuestras tradiciones. Y afortunadamente nos visita mucha gente y esta casa-museo representa este mundo agrícola, esta cultura de lo que ha sido San Miguel de siempre. Bueno, significa mucho para ustedes que sean bien de interés cultural, pero para que continúe siendo todo ese entorno, tienen que cuidarlo. ¿Qué obras se hacen para el cuidado y la protección del entorno de este casco? Efectivamente, tenemos que ser cuidadosos y no es cuestión solamente de la participación que pueda tener el Ayuntamiento, yo creo que es importante la participación de los propietarios de los inmuebles, que ciertamente están concienciados de que este casco nuestro de San Miguel es único en la comarca y que ellos de por sí se preocupan de mantenerlo. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, pues tenemos que incentivarlos a que así sea, al mismo tiempo que estamos buscando fórmulas de crear proyectos para también denunciar el casco histórico, en sentido de que no solamente sean viviendas de alguna manera históricas y fachadas, sino que también tengan una cierta actividad comercial o de turismo rural. Estamos intentando hacer proyectos de promoción de nuestro casco en ese sentido. Vamos a volver, informativamente hablando, a la casa. En 1998, ustedes, el Ayuntamiento de San Miguel de Abona adquiere esta mansión que, por cierto, supongo que perteneció a algún capitán. Bueno, fue de un militar de años, muchos años, como decían, desde el siglo XIX, por eso se llama Casa Capitán, pero quizás no era la capital, creo que era coronel, pero en todo caso... Quedaba perfecto Casa de Capitán. Pero, en todo caso, sí que era un militar y por eso de ahí su nombre, pero... Bueno, militar, pero también fue en diferentes ocasiones alcalde del municipio de San Miguel de Abona. Tanto como alcalde, ya me pierdo, porque San Miguel tiene 230 años de historia. Hace mucho que pasó esto, ¿no? Porque, digamos, cuando se cerró de Vila Flor de Chasna, la verdad es que la historia no me la sé perfectamente, pero sí que he tenido alcaldes militares. Bueno, pues entonces, en 1998 ustedes adquieren esta mansión y la convierten en este gran museo que hoy todo el mundo que nos está viendo. Queremos invitarle a que pasen. Esta es, por lo menos, la tercera o la cuarta vez que yo visito la casa y como el ayuntamiento va cambiando un poquito de lugar las piezas del museo, siempre lo encuentro diferente, o sea, siempre me sorprende. Tradicionalmente aquí se dan clases de farrería, que es la farrería tradicional habitualmente, pero también hay exposiciones, particularmente cada mes hay una exposición distinta, muy relacionada con el mundo cultural, con patrimonio y digamos que tiene muchos atractivos y recibe muchas visitas y también intentamos que sea una visita de los propios colegios, de los niños para que un poco conozcan nuestra historia, pero bueno, yo creo que esta casa en la comarca de Chasna es de las únicas y de las que yo invitaría a que la visitaran porque nos darán las raíces de lo que era San Miguel, quizás en los años primeros de fin del siglo, primero del siglo XX y final del siglo XIX. ¿Usted es san miguelero, nació aquí? Yo nací en Tamaide, en barrio de San Miguel, en esa casa, yo no nací en una clínica en Santa Cruz, yo nací en mi casa. Yo también nací en mi casa, de hecho en una huerta de tomate de guiadizora, imagínense, yo estoy orgullosa de eso. Y la cuna era una caja de madera de uno por uno, no debíamos la cuna, era la sala de estar habitualmente. Bueno, nosotros nos hemos reído con este alcalde desde que llegamos esta mañana aquí porque una persona súper entrañable que trabaja muchísimo por su pueblo, pero que es un ser humano y lo está demostrando en esta conversación que tenemos, que como él me dice, he visto los programas que has estado haciendo por toda la comarca sur de Tenerife, hoy el último programa de la temporada desde San Miguel de Abona y las he visto más que una conversación, más que una entrevista y eso es lo que vamos a hacer aquí hoy, conversar y mantener informada a toda la audiencia. Usted es san miguelero, nació en ese lugar que nos acaba de comentar. ¿Aquí había cine? ¿En San Miguel de Abona había cine? Había cine porque en mi época joven había cine. Sí, ¿dónde estaba ese cine? En la calle José Hernández Alfonso, teníamos el cine, yo me acuerdo de pagar medio duro, era una moneda redonda de dos pesetas y media, que eso debían ser dos céntimos de euro ahora mismo. Eso costaba la entrada del cine, no veas cuánto cuesta ahora, alcalde, ahora está un poquito más caro. Pero ya no tenemos cine, ya, oye claro, después llegó el mundo de la televisión, me acuerdo cuando Atamaide llegó a la televisión. La locura, pero no había una televisión por casa. En los años 70, que va, eso era la televisión comunitaria en blanco y negra, y ya traía alguien, alguna persona que vino de Cuba, de Venezuela, de Puerto Rico, trajo la televisión. ¿Y dónde la pusieron? ¿En un salón de una de las casas? En una casa particular, pero como antes eran ambientes familiares, la calle era la vida de todos los vecinos, y todo el mundo se llevaba bien, pues ahí no había visto en vivo, había visto en televisión. Ahora no se llevan tan bien. En blanco y negro, es distinto, las cosas han cambiado. Escúcheme, ¿y qué tenían? ¿Un motor de luz para esa televisión? Bueno, había un motor en todo el pueblo de San Miguel, muy cerca de aquí, un motor eléctrico y que llevaba la corriente a los barrios, pero pasaban muchos años para que llegara la corriente. El hecho de llevar la corriente de San Miguel a mi barrio de San Miguel costó muchos años y era un motivo de mucha alegría. Ahora que llegue la fibra óptica no parece que es tan importante, pero en su vida, cuando se pudiera ver la televisión, pues más. La verdad que eso, parece que ya han pasado de eso ya 45 años. No, pero está muy bien que nos lo cuente, porque ahora nos molestamos si no tenemos algo en el momento, en el instante en el que lo queremos o en el instante que nosotros creemos que ahí se nos va la vida, porque es una gran necesidad. Y está muy bien que usted cuente todo esto para que sepan cómo vivíamos y se valoren las cosas. La verdad que nosotros ya somos algo mayores, pero por decirte algo, nosotros vivimos en Tamay, de que está un kilómetro y medio de aquí, el colegio mío estaba aquí, la escuela, estuve durante dos años viniendo a la escuela, cuatro veces al día caminando. Caminando. Y vivimos cuatro veces. ¿Pero por qué cuatro veces? ¿Por qué? Porque por el mediodía se iba a almorzar y se volvía a la casa y se volvía a la escuela. Vale, tenían dos turnos, claro. Y cuando nosotros teníamos cinco años y seis años veníamos caminando. Pero venían caminando todos los niños de los pueblos. Al pueblo que está, al pueblo, cerca de donde estamos, presidente del Casa Capitán, era la escuela. Pero era una época bonita, ¿verdad? Bueno, era la que teníamos y la verdad es que uno no la añora porque es la que añoramos todos, pero... Por supuesto. Las cosas han cambiado mucho, muchas cosas a mejor y otras a peor. A mí me gustaba ese ambiente de cuando llovía también veníamos a la escuela de todas maneras, aunque nos embarráramos. Y ahora se cierran todas las instalaciones deportivas para que no se mueven. Y poníamos la gota de agua con cuatro gotas y ya estamos alarmados. Sí, exacto. Y así ya se tienen que cerrar las clases. Yo no lo entiendo porque no viví de esa manera. No vivió eso. Evidentemente. Nosotros estamos situados en uno de los espacios de esta Casa Museo de San Miguel de Abona. Tiene dos entradas. Nosotros hemos entrado por la primera que conseguimos al bajar y la segunda que conseguimos al subir. Y justo nos encontramos un patio espectacular, un patio canario con una carreta. Y tenemos esta puerta que nos dirige a este lugar. Si continuamos, ya nos adentramos en lo que es la casa. Tiene unos espacios increíbles y una escalera que nos lleva a la parte de abajo. Cuando finalizamos esas escaleras, está la máquina de cine. Esa era la máquina de cine por donde se pasaba la película que usted veía. Efectivamente, esa era la máquina de cine y la conservamos. La Casa Capitán, todavía no hemos conseguido emitir alguna película, pero lo intentaremos también. Y nos invita. Sí, como te decía, San Miguel queremos mantener nuestras raíces en el casco de San Miguel. Queremos que San Miguel sea un casco atractivo. Y es verdad que el desarrollo del municipio se ha llevado hacia la costa. Porque de ahí, digamos, que vivimos de alguna manera. Pero que queremos conservar nuestra historia y que nuestros visitantes, que son, a fortuna de cada día son más, pues también conozcan San Miguel el casco, el tradicional. Vámonos. Nuestros barrios vinculados a agricultura, como el Frontón, el Roque, las Ocas, Aldea. Pero después ya los de Llanocamello, Chafira, Guargacha, Goldesur, San Blas, toda la costa de San Miguel, pues digamos que son barrios más jóvenes. Y queremos un poco que entienda nuestra tradición, gracias, nuestra forma de ser y que conozca nuestra cultura y de qué manera, pues, San Miguel, que yo creo que es un municipio muy apatecible para vivir. Yo digo siempre que es el mejor lugar del mundo para vivir. Y eso lo demuestra que cada día tenemos más vecinos. Pues que siga siendo así, pero que no pierda sus raíces y su forma de ser de lo que es San Miguel. Comparten Guargacho con el municipio de Arona. ¿Dónde está ese límite que lo desconozco? Hay un límite, efectivamente, que va de mar a cumbre, digamos. El límite es la calle, hay una calle que se llama la calle Camilo de Ocesela, que es mitad de Arona y mitad de San Miguel. Nos llevamos bien entre vecinos de las calles. No tenemos ninguna raya azul todavía. ¡Ah, eso está bueno! Pero sí que le estamos diciendo al alcalde de un poco de Arona que se pongan las pilas, porque San Miguel, la verdad, que no va a tener siempre las mismas. Estamos en buen entendimiento, pero queremos que, de alguna manera, formalizar un convenio para que los costes de los servicios que estamos prestando, sobre todo en San Miguel, porque afortunadamente en San Miguel están los equipamientos deportivos, culturales, religiosos, educativos, están todos en San Miguel, en Arona no en ninguno. Entonces, a ver si en algún acuerdo nos lleve una manita en el mantenimiento y en la conservación. Hay buena predisposición, pero hay que siempre estar dando el martillo. Hay que estar insistiendo. Don José Julián, atento que le están mandando por aquí un mensaje. Vámonos a esa costa, vámonos al litoral. ¿Qué se está haciendo en el litoral de San Miguel de Abona en pro de su crecimiento y en beneficio, precisamente, de que cómo se mueva ese litoral también se pueda beneficiar la medianía? Sí, no cabe duda que nosotros, hace muchos años atrás, pues, afortunadamente, hemos podido subirnos al carro del turismo. No cabe duda que los municipios de Arona y Ades eran los pioneros, los más fuertes mundos turísticos, y nosotros, nuestra población, pues, también tenía que, no podía seguir viviendo de la agricultura, tenía que vivir del turismo. Y en sus días hizo una apuesta importante por la construcción de dos campos de golf, tanto en Golf del Sur como en Marilla Golf, que fueron pioneros, porque en el sur de Tenerife, pues, no había campos de golf en un ámbito turístico. Después, a raíz de nosotros, ya se han habido nuevos campos de golf. En Guadizora, en Arona, en Ades, pero nosotros fuimos los pioneros en ese sentido. Eso nos dio una marca, una marca de ciudad-costa tranquila, y afortunadamente, pues, ya contamos con unas casi 5.000 camas turísticas, y ahora, pues, pero claro, esto ha llevado que, muchas veces, el desarrollo urbanístico, pues, no ha ido, ha ido por delante de las estructuras necesarias para mantener unos ciertos niveles aceptables y que no tener quejas medioambientales, sobre todo, para que el turista que acerque a San Miguel, pues, se encontre. Y la principal queja ahora mismo siempre es lo de nuestro famoso tráfico en la zona de la Chafira. Claro, la Chafira. ¿Por qué? Porque allí confuyen cuatro municipios, allí pasan diariamente alrededor de 70.000 vehículos diarios, y quiera o no quiera, eso hay que irlo buscando resoluciones. Nos preocupa el tema del tráfico en la Chafira, porque es el que va a permitir que el desarrollo tanto comercial que tiene la Chafira, como el desarrollo que tengamos turístico en la costa, pues, no sufra por el tema tan complicado del tráfico. Afortunadamente, ya los proyectos de nuevos enlaces, de dos nuevos enlaces en la Chafira, están redactados, se están supervisando por la Consejería de Obras Públicas de la Obría de Canarias, y existe el compromiso de que antes del final de año se licite la obra y que en el primer trimestre de año 2018 se construya el nuevo... Pero ahora mismo están en obras en las carreteras de la Chafira. Sí, pero estamos concretamente en dos actuaciones. Por una parte, el Cabildo, que está haciendo una repalentación integral de la TF1, y por otro lado, en la zona alta de Llano del Camello, por ejemplo, que está dejando niñas, se está reconvertiendo la zona por parte del Cabildo de San Miguel, con la remodelación de viales en el entorno de los famosos camellos que tenemos ahí en la cultura, que estamos a punto de dos o tres meses de terminar, por fin. Ha dicho por fin porque se ha extendido mucho en el tiempo, a lo mejor la gente del entorno está ya un poquito cansada. Sí, la gente nos vemos cansando entre todos. Pero las obras son complicadas, ya digo, solamente el volumen de tráfico que ronda por la zona, pues imposibilita mucho la terminación pronta, pero una obra que tenía prevista, acababa de ser en octubre, estamos ahora mismo en... si bien tenía prevista en octubre, pensábamos a terminar la enjulgui, pero estamos en agosto y no hemos terminado. Ya estamos en agosto. Si no tuvieramos terminado, nos daríamos por satisfecho, porque siempre surgen problemas de última obra, desacuerdos con vecinos, pero estamos intentando concienciar a todo el mundo y que sea todo el mundo usted de acuerdo en las obras que están ejecutando. Yo creo que va a significar de una importancia importante esta obra, porque había muchos accidentes anteriormente por los híbridos de la izquierda. Ahora mismo ya con esto, yo creo que la vía insular va a estar cambiando bastante, va a ser mucho más segura y va a subir la calidad del entorno considerablemente. Eso es la zona alta de Chafiras, pero no queda la zona baja que es lo que te decía, las obras que corresponden al gobierno de Canarias, que yo espero que se liciten próximamente y que estoy viendo por menos una luz de que puede ser posible que durante 2018 se construyan las obras y en 2019 se terminen. Bueno, y a Cabildo y al gobierno de Canarias también hay que estarle insistiendo para que nos tomen en cuenta. Nosotros somos como si fueran moscas cojoneras, estamos todos los días arriba con llamadas, porque es que es así, si no nos preocupamos de estar diariamente machacando, hay muchos temas y... Sí, hay mucho protocolo, ¿no? Y el pueblo entiende ese protocolo, entiende que desde la alcaldía, desde la administración pública, se traten de hacer cosas... ...nuestra que no sea por nosotros por lo que las obras no se acudieron. Tenemos que insistir, pero los trámites burocráticos y administrativos cada día son más complicados. Conseguir ejecutar una obra a día de hoy por la administración lleva un impedimento, se presentan empresas, embajantes de meraria que no tienen insolvencia, que sin requerimientos, que sin problemas ambientales, que faltan documentos, que hasta por 25... Me acuerdo que la obra de... ...de que estamos actuando actualmente haciendo la chafiria, se le adjudicó a una empresa y porque tenían una deuda con la hacienda de 50 euros, se le quitaron la obra, se le tuvimos que dar a otra empresa por parte del cabello, por 50 euros de una multa de tráfico. Pero digamos que hay cosas que no son entendibles, pero que la legislación es esa. Usted lleva 30 años en la política, 10 años ha pasado por la alcaldía. Estos son los momentos más complicados para tomar ese tipo de decisiones y poder ejecutarlas. Después de su recorrido... Desde el punto de vista burocrático, administrativo, cada día las cosas se complican más. La legalidad es verdad que hay que hacer lo más legal posible en los procedimientos de contratación, pero cada día se afina más, se interviene más, se fiscaliza más y vamos, hasta un céntimo hay que mirarlo muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, se han visto 50 euros de una multa. Pero claro, estamos hablando de una obra de un millón y medio de euros y estamos discutiendo de 50 euros en las cosas que no parecen tan lógicas. Eso en las épocas, cuando yo empecé de alcalde, las cosas eran mucho más fáciles. Eran más rápidas, ¿no? Ahora cuesta muchísimo más. Serán más legales y estarán mucho más, pero digamos que los vecinos tardan más tiempo también disfrutando. Tardan más tiempo y todas esas obras van incomodando el día a día. Hay muchos empresarios, hay muchas naves industriales en la zona. Afortunadamente podemos decir que la Chafira es un punto, vamos, es un punto clave y tiene un desarrollo comercial industrial. Yo se pregunto a la Chafira, ¿cómo es posible que en un kilómetro cuadrado haya siete estaciones de servicio? Porque es decir que ahí hay un movimiento de vehículos y un movimiento... Por algo es verdad, alcalde. Yo creo que en España no hay un sitio donde en un kilómetro cuadrado haya siete estaciones de servicio. Pues en la Chafira está. Bueno, y en la Chafira ahí también está la zona de Llano del Camello. Sí. Corríjame si me equivoco, pero parece que ustedes van a utilizar naves municipales, ¿puede ser? Bueno, nosotros en su día, hace años, en la etapa de alcalde, empezamos, se hizo la intención de construir unas naves y ofrecerse a las industrias del resto del municipio, sobre todo talleres mecánicos, para un poco quitar los ruidos a los vecinos en los barrios. Eso, con el tiempo hubo problemas y hemos tenido que retomarlas. Son unos 10.000 metros cuadrados de naves industriales y el ayuntamiento ha decidido, dado el crecimiento que ha experimentado la zona costera y también en la zona de Llano del Camello, crear allí una especie de central de servicios públicos. Me refiero a un servicio de servicios de ciudadanos, crear, poner todos los elementos de seguridad, emergencias municipales también, también instalaciones deportivas, los servicios de agua, de alcantarillado, de limpieza, de basura, digamos, centralizar los servicios municipales en unas naves. Las estamos terminando. Unas naves en Llano del Camello. Sí, estaban a medio terminar, afortunadamente las estamos terminando ya. Yo me acudio que al fin de año posiblemente las tengamos terminadas y podemos empezar a dar servicios a la zona baja con más holgura y dado que ya digo la población de la zona baja es posiblemente el 75% de la población de San Miguel ya está en la zona baja y nos tenemos que acercar a los servicios realmente donde está la mayor parte de la población. Bueno, gobierno de San Miguel pero sí que digamos por la operatividad para los servicios pues bueno que estén centralizados en la zona de Chafir de Llano del Camello y por eso estamos terminando las naves y la función que teníamos inicialmente de sacar las pequeñas industrias pues eso el coste de la vida ha hecho que las naves se hayan encarecido y ya no sean tan apreciables como en su día pensábamos y ahora pues hemos decidido que sea el ayuntamiento el que las termine y las ponga a disposición de la vecindad pero para servicios públicos. Crece de una manera muy acelerada la zona de Llano del Camello y la zona de la Chafira yo conozco varios empresarios que han decidido comprar naves ahí y pasar sus empresas hasta ese lugar tal vez por estar tan cerca de la autopista por haber amplitud porque todavía se puede seguir con construcciones no lo sé dígame usted con respecto al plan general de San Miguel de Abona Bueno el plan general de San Miguel de Abona te puedo decir Dulce que el plan de San Miguel está desde el año 1987 han pasado 30 años las cosas han cambiado mucho el mundo del urbanismo ha cambiado ni se sabe han habido unas 10 nuevas leyes del suelo leyes medio-mentales directrices de turismo y nosotros también tenía que haberse adaptado su plan general que se llama son normas subsidiarias hace muchos años hace mucho tiempo esto se ha dejado se ha dejado y te puedo decir que también que redactar un plan general es muy complicado existen muchos intereses porque cada uno queremos nuestra tierra en nuestro terruño y queremos que nosotros y podemos hacer lo que queremos defender y después te encuentras con el impedimento de que todos los planes se tienen que robar en Santa Cruz en el urbanismo de Canarias por parte de la COSMA que le ponen miles y millones de pegas por las propias leyes que hemos creado porque hemos creado una maraña de leyes que muchas veces son muy interpretables y esto imposibilita que el plan general también se haya aprobado anteriormente ahora en el año 2014 lo hemos retomado ya hemos pasado una aprobación inicial hemos pasado un periodo de información pública que ha habido mucha participación te puedo decir que ha habido casi 1500 propuestas de vecinos con lo cual no se puede decir que un municipio de 18.000 habitantes que 1500 hayan aportado pues yo creo que es importante porque esperamos que eso signifique un documento muy consensuado y yo espero que porque está redactando realmente el gobierno de Canarias de una manera superitoria pues que se atiendan las peticiones de la mayor parte de los vecinos y sacamos un documento en el próximo año que ya nos defina perfectamente de donde queremos ir San Miguel porque San Miguel actualmente tenemos aproximadamente 18.000 habitantes censados aunque realmente somos 20.000 pero yo particularmente este alcalde tampoco quiere un municipio masificado muy grande muy grande porque si no perdemos identidad y si queremos crecer moderadamente pero creo que este municipio que cuando yo empecé de alcalde teníamos 5000 habitantes y estamos en 20.000 pues han pasado 30 años ha crecido pero tampoco queremos que afortunadamente también han crecido en camas turísticas han crecido en que tengamos cerca de 300 empresas en la zona de las chafiras pero también tenemos que ver un crecimiento moderado porque no podemos hacerlo todos digamos que muchas cosas en cortos pasos de tiempo tenemos que crecer más porque después vienen los problemas hacerlo con más tiempo pero más seguro tenemos problemas ya de infraestructuras viarias lo que estamos hablando de verduras tenemos problemas de abastecimiento de agua afortunadamente ahora con el agua desalada que está pronta a llegar ya a San Miguel solucionamos gran parte del problema del agua de la costa tenemos problemas de aguas residuales porque hay una gran población y no tenemos depuradoras por ejemplo eso hay que construirla a usted le queda mucho trabajo a don Arturo parece que no pero cada día hay más parece que no pero hay más ahora tenemos un problema de aguas residuales saben los problemas que tenemos que se oye mucho últimamente de vertidos de agua en la costa en el mar nosotros afortunadamente no hemos llegado a eso pero también tenemos que trabajar para que eso no suceda hay que invertir hacer mucha inversión en temas de saneamiento del cantarellado que se están haciendo cosas porque también con la colaboración como no puede ser de otra manera del cabildo del gobierno de Canarias pero que eso da trabajo que hay mucho trabajo que hacer podemos presumir de un puerto deportivo de la Marina San Miguel de los campos de gol de un gran de un gran sí porque yo hablo hablo y no le dejo llegar por fin abajo a la costa vamos a hablar de esas grandes obras creo que van a ser un gran hotel que también tenga 5.000 camas turísticas que ahora mismo tengamos una importante inversión de más de 50 millones de euros en la construcción de un nuevo hotel super lujo de 5 estrellas en San Miguel en una parcela que estaba abandonada y semi construida haber conseguido que esa inversión se empezara a ejecutar ya quiere decir que donde se va a hacer esa construcción ya hay una construcción lo que van a hacer es aprovecharla que había parado en el tiempo por el motivo de la crisis una construcción que se quedó en Esquereto eso se va a reconvertir se va a hacer un hotel creo yo de 5 estrellas que se llama Fantasía porque va a ser un hotel muy familiar para un tipo Disney dentro de un hotel y estamos muy contentos con eso porque va a significar un impulso importantísimo para el turismo de San Miguel nosotros creemos que más que ir a Fitur y promocionarnos con propaganda lo que tenemos que hacer obras y concretar inversiones en San Miguel trabajarlo directamente se ha conseguido que una cadena importante como el Grupo Piñero invierta en San Miguel ya digo más de 50 millones de euros pero eso no quiere decir que ¿qué empresa va a construir este hotel? bueno el Grupo Piñero es el promotor que es muy importante que está radicado también en la República Dominicana en México en la Costa del Sol digamos que en Mallorca sobre todo y yo he escuchado que Placa Arquitecto está en el proyecto este año la verdad que gran parte de mi trabajo ha ido encaminado a que esta gente empiecen a trabajar aquí que tampoco es fácil muy bien le comentaba que creo que Placa Arquitecto si no me han informado mal son los que van a estar encargados de esa obra he visto varias obras de este grupo de arquitectos y me ha encantado he quedado impactada de una experiencia en Playa París claro o sea que ya tengo una idea de cómo va a quedar ese hotel creo que este hotel va a ser también un antes y un después para el turismo de San Miguel y para el desarrollo económico de San Miguel ¿por qué? porque aspiramos a que por lo menos 300 personas de San Miguel de los 1300 parados que tenemos actualmente puedan trabajar en él porque claro trabajaremos ese hotel hará que se baje esa tasa de desempleo de San Miguel en torno a los 1000 de una población de 20.000 habitantes nunca es bueno que haya cifras ni que haya un parado solo pero si vamos de 1000 supuestos parados en San Miguel de 20.000 habitantes estamos en una proporción más que aceptable de los términos en que se mueve el paro a nivel nacional pero yo creo que este hotel si estamos preparados y estamos dispuestos a los parados en San Miguel a tener ganas de trabajar y trabajar en el sector turístico en el sector de construcción en los próximos dos años tenemos una posibilidad que es para lo que hemos estado intentando no por el hecho de construir un hotel sino por darle un servicio a los vecinos de San Miguel que tengan una posibilidad de trabajar en su pueblo cerca y en el sector que no podemos ver que es en el tema turístico pero como usted decía Dulce perdona es que nos falta playa o sea podemos tener el turismo pero nos falta playa y llevamos muchos años detrás de una playa y muchas batallas y yo ¿qué lo impide? lo impide en Madrid hay que decirlo así lo impide en Madrid porque la competencia de costa está en Madrid y la sensibilidad y la yo no digo ni siquiera que se financie o que se nos pague en la playa nosotros solamente queremos que se nos autorice el proyecto que ellos mismos han redactado pues llevamos meses meses y meses pendientes de la autorización de un proyecto ¿dónde iría esa playa? esa playa de San Blas está al lado de la reserva ambiental San Blas o sea donde está el hotel San Blas por debajo esa plaza bueno realmente va a ser una playa artificial porque no puede ser de otra manera porque si fuera arena fina no hay arena fina naturalmente y hay que machacar el callao que está allí actualmente y estamos luchando con eso recientemente hemos estado en Madrid también podemos interesar hace dos meses nos dijeron que pronto se podían mover otra vez los papeles y veo que tampoco y estamos utilizando al presidente del Cabildo a diputados del Partido Popular para que ayuden para que ayuden a senadores a ver si entre todos pero es que llevamos muchos años así de momento que Canarias no tiene competencia en costas pues dependemos de Madrid y de la buena voluntad de los regidores de Madrid ya no me falta si consigo que don Mariano me reciba bueno yo no sé don Mariano si usted va a ver este programa pero si lo ve por favor se lo pedimos que usted atienda a la alcaldesa Miguel de Abona porque yo creo que cuando usted vea una playa en San Miguel de Abona se va a poder retirar tranquilo bueno entre otras cosas también quiero hacer si terminamos la residencia de mayores de Alborada porque como uno también llegara viejo a lo mejor es imposible que la utilicemos sería bueno tener una residencia de mayores y como va eso efectivamente hemos adjudicado la adaptación de las residencias mayores para convertirla a servicio de 24 horas que actualmente es diurno pero yo espero que en el próximo año también la tengamos ya terminada la obra y existe una buena predisposición de concertar las plazas con el gobierno de Canarias y con el caballero de Trierife y creo que puede ser una realidad el próximo año digamos que antes que la posibilidad de que se retire de la playa no tanto lleva un poco más de tiempo estamos haciendo otros proyectos de playa estamos haciendo proyectos de paseo del litoral otra en una playa en la zona de la Marina de San Miguel que se llama la playa de San Salvador estamos haciendo la redacción del proyecto quizá puede ir más puede que la tengamos antes antes y ahí sí también la predicción de que el caballero de Trierife y el gobierno de Canarias está a través de los fondos de desarrollo de Canarias y dentro del marco estratégico de desarrollo del caballero hay afortunadamente muchas posibilidades de inversión en materia no solo de carretera sino también en Trierife y el mar en costa y creo que va a haber financiación porque eso es lo importante pero primero tienen que aprobarnos por ver los proyectos en eso estamos en la relación del proyecto y que tanto medio ambientalmente como por costa nos aproban los proyectos que eso da más trabajo que buscar el dinero incluso parece no pero cuesta más que no sé algo en tema de costas creo que tenemos que cambiar en Canarias porque vivimos en turismo y las playas son fundamentales como diría mi madre se nos ponen muchas pegas para poder salir la población del mar es fundamental para nuestro desarrollo seguro sin olvidarnos que la agricultura tiene un hueco en San Miguel quizás está muy conectada a lo que es el mercado de agricultor afortunadamente el mercado de agricultor cumple con la expectativa de cualquier vecino que se quiera dedicar a la agricultura de una manera familiar no tanto como un gran agricultor pero como un gran agricultor se posiciona existe el mercado de agricultor tiene un gran atractivo actualmente para las poblaciones yo siempre digo que en San Miguel todo lo mejor pero no creo que exista mercadillo en turismo como el de nuestro bueno situado también en las chafiras por cierto con muchísimos años siendo muy nombrado muy bien nombrado y eso quiere decir que si aún permanecen allí es porque el trabajo del agricultor ha estado muy bien hecho posiblemente es así que ya este año esperamos ampliar el mercadillo también porque ya tenemos necesidades de que no solo que sean productos agrícolas sino también productos artesanales hasta productos ganaderos cárnicos e incluso pescados de los abrigos porque nosotros los abrigos los consideramos como si fuéramos nosotros si les pilla muy de cerca entonces queremos ampliar la instalación del mercadillo y con lo cual en cuanto a la posibilidad de que nuestros agricultores comercializan sus productos digamos que eso lo tenemos arreglado que aunque nos preocupa el tráfico la chafira nos preocupa las playas también nos preocupa la agricultura en la corte de San Miguel y nos preocupa que nuestros mayores por lo menos tengan una residencia que es la morgente de la alborada digamos que todas esas obras están bien pero todas esas grandes obras de millones de euros en San Miguel se pueden invertir en carreteras hasta con el cargurio de la infe en los próximos años alrededor de 6 millones de euros de inversión por parte del Chavindo actualmente se está haciendo repavimentando se va a repavimentar la carretera TF-21 de la carretera antigua entre la centenera de San Miguel estamos en ejecución pero está pendiente una remodelación de la entrada de la blanca una nueva rotonda en la zona de las Ocas digamos que la que te decía en el tema de la vida está bien pero vamos a quedarnos con las personas las personas les preocupa tener trabajo tener que vamos que se la acoja por eso me refiero a la colaborada las personas son importantes las obras vendrán hoy vendrán más pero cuidar al pueblo y cubrirle sus necesidades las personas son importantes las personas se preocupan por pocas cosas pero son nuestra gente habrá que cuidarle pero efectivamente el pueblo San Miguel no es San Miguel un mente abstracto San Miguel son 20.000 personas y entonces son las que tenemos que atender y cuidar y nos preocupa pero se siente bien en este tiempo en la alcaldía en esta última etapa suya por esa oficina de la alcaldía de San Miguel de Abuna yo cada día que vengo por la mañana al ayuntamiento me siento con más ganas que el día anterior el problema va a estar cuando usted se retire no, quiero decir ¿qué hace una persona que ha dedicado 30 años de su vida en épocas de alcalde en épocas de teniente de alcalde en épocas de concejal ¿cómo se vive después sin todo eso? acostumbrarse hay que prepararse yo tengo mis cuatro mis cuatro ovejitas tengo mis gallinas tengo mi huerta tengo viñas tengo frutales y yo por las tardes tengo que dedicarle a eso usted va a tener trabajo hombre, si no hay que buscarlo sino que si no ¿tiene ovejas? tengo ovejas sin pelo tengo cuatro actualmente ¿cuatro ovejitas? y las gallinas que tengo que atender por las tardes o sea que usted huevos no compra de momento no la tortilla en casa está asegurada y procuro reciclar también los restos de la casa no tirar a la basura sino procurar reciclar lo del cochino me lo estoy pensando porque claro ¿qué pasó? ¿que no ha tenido cochino usted? no, se tenía antes cuando era chico ahora estoy pensando en ponerlo pero el problema es que no quiero tampoco molestar a los vecinos hay que ver que se pone ok para que no le moleste al entorno porque tiene usted vecinos muy cerca de casa si, la verdad por todas formas ya días o más antes tenemos menos pero ya días o más porque el pueblo ha ido creciendo que es una buena noticia también yo creo que es importante también reciclar y tener un pueblo concienciado medioambientalmente que hay que recuperar ciertas cosas ¿qué le parece si ya que nos van a ver todos sus vecinos nos van a ver nos va a ver todo San Miguel de Abona nos va a ver toda la comarca sur de Tenerife pues nada que sus vecinos pasen por casa y digan si les molestaría mucho un cochinito ahí el cochino voy a procurar ponerlo bastante alejado y que no moleste vale lo que sí está molestando últimamente no solo a San Miguel de Abona sino a muchos pueblos son esos excrementos que pueden incomodar hablo ahora de los perros ¿no? y no sé ¿en qué situación se encuentran ustedes? pues mira la verdad es que hemos mantenido unas reuniones vecinales hace poco tiempo creo que fue al final del año pasado y en todos los barrios y la preocupación mayor de las personas que nos reuníamos allí era el tema de los excrementos de las mascotas pero la gente no se que habla de las mascotas las mascotas todos queremos mascotas lo que no queremos es pasear por una acera y estar sorteando excrementos de perros yo creo que en San Miguel les presumimos de ser un pueblo limpio de ser gente muy consciente pero claro ya no somos 5.000 ya somos 20.000 esto está creciendo ha crecido mucho y los servicios técnicos municipales nos cuesta dinero todo si empleamos si tenemos que emplear campañas y personas de limpieza para una calle y estar personas siempre limpiando pues económicamente no será sostenible vamos a intentar concienciar la población que el tema de las cacas de los perros tenemos que ir solucionados entre todos y sobre todo con los propietarios de las mascotas hacerse responsable cada uno si nosotros yo cuando si tú paseas con tu hijo pequeñito tu hijo tiene necesidad pues tendrás que buscar una solución a tu hijo si siempre se la hemos buscado pues si queremos nuestra mascota y la apreciamos y la queremos también queremos que sea educada por supuesto que la responsabilidad no es de la mascota la responsabilidad es del propietario preocupados con eso hemos hecho campaña de muchos tipos para el tema de concienciar la población y digamos que siempre existe la amenaza de la imposición de multas de infracciones que tampoco es fácil ponerle multas y coger a nadie in situ y el perro si de quien es el perro y de quien no es el perro pero no es fácil pero vamos a ver si la verdad es que nos preocupa porque es la preocupación generalizada del resto del municipio increíble increíble ese tema porque San Miguel digamos que no era así antaño yo creo que la población que ha ido aumentando tanto pues provoca que esos problemas que tenemos que ver cómo los solucionamos ya la verdad es que hemos ya visto que hay campaña en todos los municipios tiene una problemática quizás tendremos que ponernos todos los instrumentos de acuerdo en algún tipo de ordenanza porque este tema en Europa está resuelto y en muchas ciudades españolas también está resuelto y aquí nos preocupa y nos ocupa la verdad que nos trae por el camino de la amargura don Arturo porque vamos es que queremos tener un pueblo limpio no ser un pueblo que cobre impuestos a los vecinos procuramos ser los que menos no sé si menos creerán pero estamos en los límites más bajos de aplicación de los eficientes impositivos a los vecinos y no queremos tampoco que sea San Miguel un lugar donde la gente tiene que rascarse el bolsillo con contribuciones y para mantener un pueblo más limpio se tiene que hacer a base de pagar más por la limpieza significa más impuestos y nosotros no somos por la hora de crear impuestos sino de crear ese pueblo entrañable por eso digo que tampoco queremos pasar de 20.000 habitantes porque esto se va complicando y uno está acostumbrado a vivir tranquilo bueno pues vamos a tomar responsabilidad en este respecto porque la verdad es que si si este alcalde se está pensando muchísimo poner un cochinito que incluso lo va a colocar lejos para que no moleste a nadie yo creo que predica con el ejemplo de aquello que pide y es vamos a tomar conciencia de ser responsables cuando tenemos una mascota y hacernos cargo de la recogida de excremento de esa mascota entre todos va a ser más fácil un ejemplo más ustedes tienen un ejemplo a seguir sobre todo en gastronomía y es una torta chasnera yo no me voy de aquí hoy sin comerme una tortita chasnera nosotros podemos presumir de antaño de tener las mejores dulcerías del sur recuerdo la dulcería de Gregoria ahora tenemos la dulcería del Portillo la dulcería de Altagoro y nuestros dulces son queridos y apreciados y bueno aparte de eso nosotros tenemos nuestras terrazas nuestra gastronomía tenemos lugares emblemáticos también que yo invito a los televidentes a visitar San Miguel nosotros por el Museo Casapitán por nuestra costa que es muy bonita también la costa de San Miguel por nuestro monumento natural de montaña amarilla un acercamiento a la sentinela para ver todo el municipio darse un pedacito por nuestras terrazas algunos restaurantes que tenemos que muchas veces no conocemos parece que no pero hay muchos restaurantes de mucha categoría en San Miguel pero las dulcerías ya es no va yo me voy a comer una torta chasnera no sé si usted me acompaña ahora cuando despidamos el programa ¿qué le parece? y mimos y mimos ah y mimos mimos de mimos si saben no mimos de mimos no merengue por cierto le voy a decir una cosa yo que nací en el municipio de Guía de Isora y que creía que conocía todos los rincones del sur de Tenerife en una ocasión y desde desde la marina me invitaron a subirme a una moto de agua yo que le tengo pánico me subí y descubrí montaña amarilla impresionante no sabía que existía y gracias a ese recorrido la descubrí pero también tenemos la posibilidad de tenemos submarinos en San Miguel porque muchas personas no conocen que también tenemos submarinos en San Miguel y que el año pasado se subieron 40 mil personas a submarinos en San Miguel en la marina en la marina de San Miguel en la marina yo estuve a punto pero de ver nuestros fondos fondos marinos es verdad yo es que tenía que decidir entre el submarino la moto de agua y dije bueno déjame arriesgarme a esta que peligro que después quería seguir le dije un poquito y después quería irme hasta los gigantes me gustó mucho que quiere que le diga impresionante de verdad se los digo en serio yo no la conocía no sabía ni que estaba ahí no la había visto nunca y descubrí un tesoro del sur de Tenerife también hay que descubrir la reserva ambiental de San Blas que es un lugar también barranco de San Blas o sea que aquí hay mucho que venir a ver hay cosas que ver y que disfrutar de las cuales usted se siente orgulloso y trabajo para que cada día más gente se sienta orgullosa también nosotros vamos a despedir al alcalde él tiene que seguir trabajando tiene que continuar trabajando y nosotros tenemos más protagonistas en este programa Los Sentidos del Sur desde el municipio de San Miguel de Abona pero como siempre le digo al invitado su minuto de gloria invite a todo el mundo a visitar San Miguel de Abona o un mensaje para su pueblo bien la verdad es que vamos a tratar en esta entrevista me gustaría que San Miguel siga siendo el pueblo que ha sido antaño y para eso necesitamos la colaboración de todos los vecinos el pueblo no lo hace un alcalde los políticos que puedan hablar los pueblos lo hacen los vecinos y si lo hacemos entre todos y jugamos entre todos pues tendremos el mejor lugar para vivir seguro yo digo en el mundo donde mejor se vive en España de España donde mejor se vive en Canarias de Canarias donde mejor se vive en Terife de Terife donde mejor se vive San Miguel y no sigo ahí me quedo te invito a seguir diciendo así un millón de gracias ha sido increíble este ratito con ustedes pero de verdad que en otra oportunidad nos podamos sentar a tener una conversación más ante la cámara muchísimas gracias así despedimos a don Arturo alcalde de San Miguel de Abona seguimos con protagonista desde esta casa magnífico museo Casa del Capitán Nuria Marrero Donate concejal de servicios sociales y comunicación del Ayuntamiento de San Miguel de Abona es nuestra siguiente invitada ante los micrófonos y la cámara de Canal 10 en este paso de los sentidos del sur por este municipio muy buenos días concejal muy buenos días dulce a ti y a todos los televidentes de Canal 10 era aquí donde se sentaban nuestras abuelas cuando iban a hablar con las vecinas o a echarle un ojo al chico y a la chica que estaban de novio pues seguramente yo creo que igual nos damos un paseíto con nuestros mayores en nuestro centro de mayores y podíamos preguntarle sobre todas esas tradiciones y todas estas costumbres pero sin duda esta casa esta casa del capitán rememora lo que eran aquellos tiempos y yo creo que qué mejor que nuestros mayores para contarnos un poco eso pero yo creo que es un buen sitio para la historia para recordar y para saber qué significa realmente San Miguel de Abona y estamos concretamente en la exposición de lo que es esa artesanía de barro de nuestros mayores de los alfareros y yo no sé si ustedes este concretamente lo cambian de lugar a lo largo del año o esta siempre es la situación de la alfarería normalmente la alfarería está en este lugar lo que sí cambia suelen ser las exposiciones en la parte de baja pero sí es verdad que la casa del capitán precisamente se caracteriza por ser un espacio de cultura de arte de exposición y de recoger a grandes artistas ¿le gusta? ¿le agrada esta casa? hombre esta casa es ideal para cualquier cosa ya sea para una entrevista para dar aquí cualquier tipo de conferencia cualquier tipo de charla y por supuesto para que sea visitada yo desde aquí si me gustaría si queda algún San Miguelero que no lo ha visitado que me extraña pues que que venga porque sinceramente es un lugar emblemático e incluso si te diría que dentro de las de las muchas excursiones que se realizan por toda la isla que realizan los diferentes ayuntamientos esta es una parada obligatoria para todos los que acuden a San Miguel de Abona está incorporado en la ruta sí bueno vamos a adentrarnos un poquito en servicios sociales y vamos a hablar de esos servicios sociales en general que entrega esta concejal y el ayuntamiento de San Miguel de Abona a su pueblo pues servicios sociales municipales en San Miguel yo creo que que son unos servicios que funcionan muy bien hay un un servicio donde hacemos una atención diaria importante sobre todo si me gustaría destacar que no damos cita previa yo tengo una consigna yo y todo el equipo y es que a la gente hay que atenderla justo en el momento que se necesita o sea yo tengo una necesidad voy allí y usted me atiende yo o el equipo que tenemos te atendemos sobre la marcha a mí que alguien me diga que necesito una ayuda y yo te diga ven dentro de tres semanas no entra un poco dentro de lo que es mi concepto de la necesidad y de la ayuda inmediata nosotros yo creo que somos de los pocos ayuntamientos que podemos decir que no damos cita te atendemos justo en el momento que lo necesites si es verdad que habrá días que habrá mucha gente que tendrás que esperar pero tu atención siempre va a ser inmediata muchas veces se nos ha planteado a veces al ver a tanta gente esa posibilidad pero yo siempre he dicho que no que San Miguel de Abona tiene que seguir siendo un municipio cercano y donde hay que atender a la persona justo cuando lo necesite ¿y qué es lo que más demandan? ¿cuál es la necesidad más grande que tiene el pueblo de San Miguel? en San Miguel de Abona si es verdad que tenemos varias ayudas de emergencia social pero estamos hablando que aproximadamente el 70% son ayudas para alimentos el resto pues se divide estamos hablando también en ayudas para alquiler para evitar cortes de suministros básicos como son el agua y la luz también para medicamentos y también unas ayudas muy muy importantes que la gente últimamente se está cogiendo por el alto coste que tienen y porque muchas de ellas no las da la seguridad social ayudamos también en lo que son audífonos que es algo muy importante para tener una calidad de vida en el día a día también hacemos también el tema de gafas graduadas que también es muy importante también para nuestros mayores o para personas que no pueden acceder a ese recurso y muchas más ayudas que sin duda lo que queremos es que la gente de nuestro municipio viva con una calidad de vida digna y sin duda yo siempre lo que digo es que en este municipio mientras tú acredites esa situación nadie se va a quedar desasistido bueno si es cierto que nosotros por cultura nos cuesta pedir nos cuesta decir que estamos mal nos cuesta reconocer que como antes teníamos una vida pues buena con una buena calidad de vida un bienestar social porque los dineros eran los que eran y las condiciones en las que vivíamos eran otras totalmente diferentes a las actuales sigue esta concejal encontrando personas en el pueblo que sabe que tiene necesidades porque se lo dicen otras personas porque ese pudor de ir a pedir es mejor pasar la necesidad háblenos un poquito de esto seguimos en la misma situación si es verdad que cuando se detecta algún caso y yo intento un poco mediar y hablar con ellos si ellos por lo que sea no quieren mirar los servicios sociales acudimos nosotros a ellos yo lo que no puedo es conocer una situación e ignorarla o dejarla pasar por el miedo a esa persona al que dirán al que me vean a no voy a pedir una ayuda porque en su momento mi condición económica era diferente siempre que esa situación se detecta nos ponemos en contacto con la persona pero yo por ejemplo personalmente si es verdad que he tenido que acudir directamente que es lo que hacemos un poco pues mediar le ayudamos a que presente la documentación hacemos llamadas telefónicas hacemos visitas pero un poco siempre siguen teniendo ese miedo a que dirán ni que me vean si es verdad que no es tanto como al principio cuando llegué hace 6 años era mucho más porque ahora la gente también se ha ido concienciando y no te queda más remedio que decir tengo que acudir a servicios sociales estamos para eso el ayuntamiento presta unas ayudas tú eres vecino de San Miguel y tú tienes el mismo derecho que el resto a cogerte a ellas y con qué recursos cuenta la concejalidad de servicios sociales tendrán una parte económica que para poder ayudar tendrán personal técnico humano para poder ayudar les háblenos de los recursos yo siempre digo que es un área del que me siento especialmente orgullosa porque es un área muy polivalente tenemos trabajadoras sociales tenemos educadoras psicólogas tenemos también administrativos tenemos también personal en Alborada que son también por ejemplo cuidadoras auxiliares de ayuda a domicilio somos un conglomerado de personas todas diferentes pero que al final estamos todas remando en el mismo sentido tenemos que sacar el trabajo diario tenemos que ayudar a nuestra gente y ya te digo siempre como digo yo hay problemas diarios pero aquí lo importante es que siempre acabamos solventándolos aquí el fin último es ayudar al San Miguelero que salgan las cosas para adelante y yo creo que podemos decir y lo digo con la boca muy llena que somos un equipo bueno y lo dice usted con una garra con una fuerza y con una energía que seguro seguro que lo están logrando si lo que pasa es que me dicen que soy una persona un poco así con carácter pero con carácter un poco para sacar esta área adelante para sacar esta área adelante si es verdad que pierdes horas de sueño no te queda más remedio que ser echada para adelante porque si no te encuentras con miles de trabas y muchas veces cuando te encuentras estas trabas a veces no todo depende del dinero de que tengas recursos económicos muchas veces la voluntad es lo importante yo he conseguido sacar proyectos adelante que no han hecho falta grandes inversiones económicas tú tienes que tener voluntad ganas tienes que tener empeño tienes que levantarte a diario y decir ¿qué se me presenta hoy? entonces si es verdad que te lo dije antes que pierdes el sueño que coges nervios que a veces te da algún aceleroncillo el corazón que te llega a veces incluso hasta afectar la vida privada pero aquí estamos para lo que estamos vale la pena vale la pena el pueblo está elegido tú tienes que demostrar porque estás ahí ¿está preocupada por San Miguel de Abona? no es que esté preocupada porque yo creo que en el tema social estamos cubiertos para eso estamos siempre repito si tú me acreditas tu situación a ti no te van a faltar recursos incluso si me gustaría añadir en el tema de las ayudas que nosotros ahora siendo un poco conscientes de la situación actual queremos modificar una ordenanza y aumentar el número de ayudas no porque hayan más usuarios en precario porque San Miguel tú misma puedes contrastar los datos es uno de los municipios donde el desempleo más ha descendido sino porque siguen habiendo personas que por determinadas circunstancias personales no pueden acceder o nunca van a acceder al mercado laboral o porque tienen unos ingresos mínimos que no les permite acceder a unas ayudas o unos recursos básicos entonces a esas personas son las que queremos siempre tener cubiertas entonces nosotros hemos destinado una partida este año de 87.000 euros para emergencia social la hemos ido incrementando cada año pero ya te digo no porque la situación en San Miguel sea peor sino porque hay unas personas que con carácter crónico siguen en la misma situación y esas son las que tenemos que apoyar más personas nuevas que evidentemente si vienen vamos a seguir apoyando uno de los que podemos meter en carácter crónico son aquellos mayores que necesitan mayores o enfermos dependientes que necesitan ayuda a domicilio que supongo que desde su área se la da ¿cómo funciona? el servicio de ayuda a domicilio es uno de los recursos más complejos pero a la vez más bonitos que tenemos en el ayuntamiento de San Miguel es un servicio que requiere de mucha mucha organización hasta cuenta que estamos hablando de que tenemos casi 100 usuarios en lo que es San Miguel de Abona tenemos 100 usuarios 14 auxiliares que cada usuario es diferente y es un servicio que es totalmente gratuito para la persona esto si me gustaría destacarlo desde el ayuntamiento de San Miguel estamos haciendo un esfuerzo brutal para que este servicio que es tan esencial para nuestra gente pues se siga manteniendo con carácter gratuito hay mucha gente que realmente tiene una necesidad hay mucha gente que necesita un apoyo diario sobre todo estamos hablando que el 80-90% de los usuarios es para apoyo en el baño y el resto ya de forma puntual son limpiezas pero estamos hablando de personas muchas de ellas encamadas aisladas entre comillas hablamos de la gran mayoría personas mayores si, si estamos hablando que aproximadamente el 80-90% son personas mayores y el resto personas con discapacidad muchas de estas personas mayores viven solas no tienen familia o su familia no se hace en cargo de ellas si nosotros no fuéramos ahí esas personas no podrían hacer su aseo diario no podrían vivir en unas condiciones dignas porque nosotros ya te digo apoyamos en el baño y en la limpieza te vuelvo a repetir porque es un recurso complejo pero de los recursos que más orgullosa me siento por la importancia que tiene usted acaba de decir vamos allí para que ellos puedan ir al baño una necesidad vital para un ser humano para el aseo personal una no puedes ni siquiera organizar cuando quieres ir o tienes que ir y sin embargo ustedes prestan ese servicio y no sé en qué horarios cómo lo organizan nosotros tenemos el horario de 7 y media a 3 el problema es que en ese horario tenemos que ubicar a esas 100 personas te decía también que era un servicio complejo porque todo el mundo quiere los mismos horarios las primeras horas es imposible ir a todo el mundo las primeras horas porque hay que distribuirlas durante el día entonces gracias a Dios tenemos un personal que nos encarga de distribuir todos estos horarios de solventar el día a día porque a lo mejor un día una persona por lo que sea se ha puesto enferma un auxiliar tenemos que cubrir ese servicio como sea nosotros no podemos dejar ese servicio sin cubrir no me preguntes cómo lo hacemos hacemos milagros pero al final queda todo el mundo cubierto sobre todo en el tema del aseo pero si es verdad que necesita mucha organización da muchos problemas pero también da mucha satisfacción bueno y vamos a seguir con mayores y vamos a seguir con actividades para los mayores las diarias o las de épocas estivales nosotros tenemos un centro de mayores que es el club de la tercera edad además también tenemos un centro de mayores que es ya para personas de media dependencia que creo que el alcalde te habló de la alborada y el futuro que se espera entonces me centro un poquito más en el club de la tercera edad nosotros en el club de la tercera edad el perfil que tenemos de los mayores que asisten es una dependencia casi nula me refiero son personas totalmente autónomas donde a diario pueden disfrutar de manualidades de yoga de baile folclórico de gimnasio de mantenimiento juegos de cartas juegos de mesa les ofrecemos charlas con temas de actualidad para que ellos estén informados y formados sobre esos temas hacemos excursiones hacemos celebraciones de cumpleaños celebramos festividades almuerzos que yo creo que nuestros mayores pueden sentirse orgullosos de los recursos que ahora mismo les estamos los tenemos como en una moto yo siempre lo digo nuestro centro yo creo que que es un centro de referencia nos han dicho aparte de decirnos las otras administraciones nos han dicho otros centros no solo nos caracterizamos por la cantidad de actividades sino por la calidad de las actividades nosotros si es verdad que un poco estamos todo el año trabajando para que tengan un envejecimiento activo un envejecimiento saludable y yo siempre digo y se lo manifiesto al alcalde diariamente que desde mi punto de vista el trabajar por y para los mayores es un auténtico placer y nos lo llevamos a la playa y eso que no la tenemos nos lo llevamos a la playa precisamente hoy es el último día de playa y siempre el último día de playa nos vamos de excursión hoy nos hemos ido al municipio de Guiavisora subimos después nos vamos para el tanque ahí almorzaremos veremos también lo que es un mirador y también tendremos un cantante que nos animará al almuerzo en el tema de la playa pues lo que tú dices San Miguel no tiene playa pero pedimos ayuda a otro municipio y nos vamos para el municipio de Granadilla tienen varios años haciéndolo son 17 años nosotros durante los meses de julio y agosto nos vamos con nuestros mayores a la playa les ofrecemos el servicio de transporte les aportamos unos monitores para que los acompañen en todo momento hacen ejercicios en la arena hacen ejercicios que sin duda les ayuda a mejorar su movilidad es un ocio activo como te decía antes es un ocio saludable y muy importante muchos de estos mayores si no le ofreciéramos este recurso no irían jamás a la playa es la única forma que tienen por circunstancias personales de disfrutar del verano de disfrutar de la playa y sin duda es una actividad bonita que ya nos están pidiendo que quieren más días y lo que si estamos un poco valorando a ver si el próximo año es posible por el buen tiempo ampliarlo al mes de septiembre pero sin duda es nuestra actividad estrella estamos hablando de casi 100 personas mayores del municipio que acuden a esta actividad bueno este programa recorrió toda la comarca sur de Tenerife nuestro paso por el municipio de Granadilla de Abona lo llevamos a cabo en las playas del Médano en la plaza y en la terraza del hotel Médano y les vimos vimos a los mayores de San Miguel de Abona disfrutando muchísimo de la playa se dejan mucho notar no solo porque son muy activos los teníamos ahí lunes y miércoles con sus camisetas blancas y tú te los ves solo verlos entrar tú ves con la ilusión que entran entonces tú solo ver eso dices está mereciendo la pena el trabajo y el esfuerzo diario porque la playa está ahí pero detrás lleva una organización que a lo mejor ellos no ven y eso es lo que te dice merece la pena seguir y apostar por este tipo de actividades bueno de hecho logré hablar con alguno de ellos no es la primera vez que hago programas de verano en la plaza del Médano he hablado en algunas ocasiones diferentes ocasiones con los mayores de San Miguel de Abona que acuden a las playas del Médano en este servicio estival de verano y me dijeron bueno yo vengo desde hace muchos años mi niña es lo que me queda esto no lo dejo yo y pues ya conocen a los mayores de Granadilla de Abona que año tras año van allí hacen migas hacen amistades parecen lo mismo parecen lo mismo está bien porque hay convivencia también entre ellos se fomenta además las relaciones interpersonales lo que es un poco relacionarte con otros mayores con otros municipios no solo con tu municipio y te das cuenta que están en convivencia que hay totalmente una armonía y eso también da y se echan sus cuentos que al fin y al cabo es mejor echárselo entre ellos que te entienden mejor porque tuvieron tus mismas vivencias vamos a pasar un poquito a hablar de las subvenciones anuales a entidades sociales sin ánimo de lucro esa ayuda que ustedes dan esa es otra de las apuestas firmes que tenemos desde la concejalía de servicios sociales nosotros cuando llegamos hace seis años había una sola subvención que era la que se destina siempre a Cruz Roja entonces yo me planteé que había muchas necesidades en el municipio en ese sentido hay miles de asociaciones sin ánimo de lucro que no solo es que estén en el municipio sino que aunque estén fuera del municipio tienen usuarios de San Miguel yo se consideraba que había que ayudar también a esas asociaciones que hacen una labor diaria encomiable estamos hablando de asociaciones por ejemplo con discapacidad como puede ser Amisur Prominsur los hermanos de la Cruz Blanca estamos hablando que también apoyamos asociaciones que abarcan el tema del cáncer estamos apoyando a la Asociación Española contra el Cáncer a Amate últimamente también hemos incorporado otro tipo de asociaciones como es a Panate que trata el tema con autismo seguimos manteniendo la mayor subvención que es la que les damos a Cruz Roja que nos mantiene activos y se encarga del transporte tanto a personas con discapacidad como a los mayores y la previsión es seguir incorporando nuevas subvenciones anuales en este sentido estamos hablando de asociaciones con carácter social que hacen un trabajo diario que muchas veces no se ve y que la administración debemos y tenemos la obligación de apoyar en este sentido si me gustaría seguir de cara a los próximos presupuestos y lo veo totalmente viable porque hay que apostar por el tema social y porque hay que buscar el dinero donde sea de apostar a otro tipo de colectivos tengo la intención de incorporar a un colectivo muy bonito que trata de lesiones medulares hay otro colectivo también que trata del tema del Alzheimer del Parkinson entonces la intención es poco a poco es ir incorporando a esos colectivos ya te digo que están en el municipio o que al menos cuentan con usuarios del municipio es una inversión importante la que realizamos ojalá fuera más pero bueno yo siempre digo que es mejor que se garanticen anualmente algo y que sepan que el ayuntamiento va a contar les va a aportar ese apoyo para que realicen cualquier tipo de actividad es mejor menos pero seguro que es más con esa inseguridad ojalá mejorara la situación y siempre estuviéramos cada año podiendo incrementar que cuando se pueda yo siempre digo que se hará pero ya te digo cubrimos a bastantes asociaciones que es lo importante y todas están muy conformes de que el ayuntamiento les aporte ese apoyo se acaban las vacaciones de verano y las familias se enfrentan a esa llegada de voy al cole y voy al cole y eso bueno en la economía familiar hace un daño importante es un escalón difícil de servir como ayudamos desde la administración pública y desde el área que usted lleva a esas familias en apuros desde servicios sociales tenemos una partida presupuestaria destinadas al tema de las ayudas al estudio si me gustaría aprovechar un poco ahora justo que va a empezar el curso escolar de comentarle un poco de que los padres estuvieran pendientes del próximo curso escolar sobre todo a partir del día 11 porque vamos a sacar la convocatoria de nuestras ayudas calculo que la semana del 11 al 15 de septiembre entonces que los padres estén un poco pendientes de esas convocatorias nosotros también se las haremos llegar a través de circulares a los colegios porque queremos que todo el mundo tenga acceso a la educación en las mismas condiciones independientemente de tu condición económica y si es verdad que esa partida económica justo este año la hemos incrementado hemos pasado de 42.000 a 48.000 euros hemos subido un 14% porque creíamos que era necesario y son ayudas que prestamos pues para el apoyo tanto en el material escolar para libros en concreto para transporte y de ahí se pueden beneficiar alumnos que cursen tanto primaria secundaria bachillerato universitario posgrado no sé si me queda alguno más y la ESO también no sé si me queda alguno más y se trata pues básicamente de eso de prestar un apoyo muchas veces no es el que quisiéramos porque son muchas personas estamos hablando que el año pasado se acogieron casi 400 personas pero si es verdad que somos una ayuda para ese momento en concreto y difícil para muchas familias bueno doña Nuria yo me quedaría hablando con usted todo el día y que esa cámara recoja tanta información que va a ayudar tanto al pueblo san miguelero hay más protagonistas en el día de hoy que ya están por aquí en la casa del capitán esperando pasar al micrófono pero yo estoy encantada de conocerle encantada de escucharle porque sé que con esa fuerza con esa garra aunque preocupada seguirá luchando por el beneficio y a través de esos servicios sociales desde el ayuntamiento de San Miguel yo te agradezco enormemente la visita a San Miguel de Abona me tienes que cortar porque si me dejan hacemos el programa solo conmigo porque me gusta hablar pero porque me gusta contar lo que pasa en San Miguel de Abona se le nota que le gusta lo que hace que disfruta lo que hace mucha gente me dice Dulce que no sé qué decir y yo simplemente le digo quien desarrolla ese trabajo tú pues eres la persona indicada para desarrollarlo también ante el micrófono un café un café yo es que he quedado con el alcalde para una tortita chasnera café y torta perfecto bueno pues yo me voy con Nuria me tomo un café y regreso dentro de nada con más protagonistas aquí desde San Miguel de Abona en este tu programa el último por cierto de la temporada Los Sentidos del Sur de la temporada de la temporada